Ahora, por supuesto, subele, subele, porque a los dos botellas son los primeros. Ahora, en la mitad de un poco vino, en el norte de Carolina, en la otra mitad son la cambie de los bajos, y se están viniendo aquí, pero hay un poco aquí con Ushima, gracias. Vamos a continuar entonces, vamos a pegarles este bonito corrido que ya arrancamos hace un poquito, para que no se caigan a sus parejitas, y los que no arrancaron a sus parejitas, porque no, ahora salimos también, con la chela en la mano, de los que se piensan, es bastante chévere esta noche. Arriba, arriba del equipo, yo se me aburre, no hay, porque no estamos comenzando, esto va a ser largo. Ok, sube, subele, 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 subele. Es, es, es un padre, uno de los teclados, los desconectados, uno de los teclados. Uno de los teclados, a ver, a ver, a ver. Ahí está, que padre, ahí está. Bien, lo quiero. Gracias, ahí está. Ahí está. Ahí está, que eres, escucha, chico, mayor, por acá, me traigo en el mercado, si es que vamos a... Ahí está, que vamos, Freddy. Dale, dale, porque las cienes están desesperando, por ahí. Ahí está, dale, porque ya, ya, como que ya. Ahora está el abrazo de la huila. Rafa de Chiaaná, chico, vichota. ¿No pasa el liso? ¿No pasa el liso? ¿Apaco no pasa el licio de Chiaaná? ¿No pasa el liso de Chiaaná? Rafa de Azahá, vichota. ¿Nompen series? ¡Saltete para el mero, ya! Hoy de Chiaaná, chico. Rafa de Azahá, vichota. Rafa de Chiaaná, chico. ¡Gracias! Chico, 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 chico. Ahora sí ya estamos allí. Ahora es Matarraza, en Oaxaca, acá hay un señor al compadrini, y ahí está el arriba, papachito, padre. Y eso es el señor al compadrini. Y fue allá. Ahí está, ahí está mi padre. Ahora sí compadre estamos al siguiente con esta, con esta rodita que se dice Que bonita palabra su Que nos gusta la palabra Tras el campo donde quieras Que bonita palabra su No se levantó por tierra Abre tus alas Abre tu alas Abre tu alas Abre tu alas Que bonita palabra Los miedos de la tierra Abre tu alas 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 Abre tu alas